Bueno, accidente aquí sobre la calle Pedro J. Frías Norte, el Ford Fiesta, de color gris, viajando jóvenes, una parejita, terminaron chocando con este Fiat Punto, en el que iba a caer una familia con dos chicos menores de edad. Según lo que dicen, el Ford Fiesta iba cruzando desde el sector de la Cotita por Ruta 9, y esta gente que viene de Quilino terminó impactando en la puerta del Ford Fiesta. Afortunadamente, bueno, está bien, todos bien. Pero bueno, hay una gran cola de autos, que tiene por lo menos 300 o 400 metros, desde el puente, que une Jesús María con Sinzacate, porque hay trabajos que está realizando Vialidad. Ese sería el motivo por el cual, bueno, hay cierto congestionamiento de tránsito a esta hora.